Esto va a estar bueno Bueno familia de MobileDone, empecemos hablando de la fabricación del Xiaomi Mi 9T Un equipo totalmente premium, fabricado en vidrio y aluminio La verdad que es un equipo que se siente premium, pesa un poco Pero los materiales con los que están fabricados lo ameritan Y pasemos a la pantalla, tenemos un panel AMOLED de 6,39 pulgadas con una resolución Full HD Plus Relación de aspecto de 19 novenos, estarás viendo un trailer ahora mismo en pantalla Y la verdad que no tenemos quejas, una pantalla que amerita este dispositivo Una pantalla premium como lo es el equipo Y hablemos un poquito de los desbloqueos, tenemos reconocimiento de huellas dactilares en pantalla Algo que se agradece muchísimo porque un equipo premium amerita todo lo premium Y que mejor cosa que también un desbloqueo facial único Tenemos la pop cámara con el sistema motorizado que nos brinda Xiaomi Y la verdad desbloquea en unos cuantos segundos Y pasemos al sistema operativo, tenemos Android 9 bajo la capa de personalización de MIUI Y la verdad que MIUI como ya lo han visto en videos anteriores de los Xiaomi Es una capa muy completa, muy confiable, muchos atajos, muchos botones de acceso directo Y la verdad que no hay queja para nada de este sistema operativo Y pasemos al hardware, decirte que este equipo cuenta con el Snapdragon 730 Acompañado del Adreno 618 6 GB de memoria RAM, tenemos la configuración de memoria de 64 o 128 Decirte desde ya que el único problema que le encontramos al equipo Es que no tiene memoria expandible Pero del resto se comporta muy bien en juegos Un rendimiento espectacular, podemos navegar entre aplicaciones sin ningún problema Y bueno aquí estarás viendo las imágenes Y pasemos a las cámaras, tenemos triple configuración de cámara Siendo la principal de 48 megapíxeles 8 megapíxeles para el telefoto Y un ultra wide de 13 megapíxeles Estarán viendo las imágenes también en pantalla La verdad que se comporta muy bien Además que también grabamos video en 4K para ustedes Y también grabamos con la cámara posterior para que ustedes vean los resultados Y hablemos del selfie 20 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 Graba video a 1080 a 30 frames por segundo De hecho estoy grabando el video con el Xiaomi Mi 9T Díganme que tal se escucha, que tal se ve, que tal les parece la imagen Y aquí les estarán apareciendo también unas imágenes de las fotos Que toma esta cámara en su parte frontal Pasamos al lado contrario, 4K a 30 frames por segundo Que tal se escucha, que tal se ve Estoy grabando con el angular del Mi 9T Díganme que tal les parece la resolución de esta cámara Modo noche e inteligencia artificial para este equipo Para hacer tus fotografías de noche La verdad que es algo muy 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 bueno Nos sorprende, aquí están los resultados Con el flash no te lo recomiendo mucho Porque va a parecer un poquito de ruido Pero del resto la fotografía es excelente Tenemos cámara lenta a 120, a 240 Y a 960 frames por segundo Aprovechamos que llovió y estarás viendo Como caen las gotas La verdad que espectacular el rendimiento En cámara lenta de este dispositivo Y vamos llegando al final de esta review 4000 mAh de batería para este dispositivo Y también tenemos carga rápida Lo vamos a encontrar cargado el equipo En menos de una hora, en 50 minutos Vas a tener el equipo totalmente cargado Y bueno familia Pasemos a lo bueno y lo malo de este equipo Decirte que lo malo es que no encontramos ranura de micro SD La verdad que es algo que va a hacer mucha falta Si tú te compras de pronto el de 64 GB Y quieres ampliar un poquito cuando ya esté lleno La verdad que ahí Xiaomi no dio en el clavo Bueno pasemos a lo bueno Lo bueno es que tenemos un telefoto Que la verdad que hace unas fotos increíbles Con ese zoom que tiene De 8 megapíxeles Y la verdad que se agradece Se agradece más que un sensor macro Que lo usamos menos Pero el telefoto sí que lo amerita Y bueno familia de movidón Hasta aquí la review del Xiaomi Mi 9T Espero que les haya gustado Y que les haya servido para aclarar algunas dudas No te olvides de agendar tu compra acá abajo En los comentarios O acá arriba en el directo Yo soy Haner Y nos vemos en una próxima review ¡Gracias! Gracias por ver el video.